Buen día, ¿cómo les va? Preocupado como todos, la situación en los hospitales públicos provinciales se complejiza cada vez más. La impresión que uno tiene es que el conflicto va en aumento. Y algo hay que hacer para terminar con la escalada que uno ve en el conflicto. El gobierno dice que no va ni siquiera a recibir a las agrupaciones, asociaciones, etcétera, que no sean reconocidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación en relación a la representación gremial. Por lo tanto, desconoce gran parte de los profesionales médicos de la provincia que no están agremiados a ATE ni a ninguna otra agrupación gremial. El fiscal general de la provincia ha decidido garantizar en libre tránsito en los hospitales la libertad de trabajo para que aquellos médicos que quieran trabajar lo puedan hacer sin dificultad y aquellos que quieran hacer paro que lo hagan quiere impedir de que se hagan piquete frente a los hospitales que vino ocurriendo desde hace mucho tiempo y los gremios y los no agremiados insisten en sus reivindicaciones. Esto es, un gobierno que no quiere atender el reclamo, la gente que integra el sector salud de la provincia en pie de conflicto cada vez mayor y ahora la intervención del fiscal con la policía en la puerta de los hospitales. ¿Usted qué cree? ¿Cómo va a terminar esto? La impresión que no tiene es que todas las partes están en una puja ya, ya, para ver quién impone un criterio. Esa es mi impresión. Recibimos miles de mensajes, cientos y cientos de mensajes en nuestros tres medios de comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Y hay para todos los gustos. ¿Qué es cierto que en alguna asamblea hay delegados que tiran alguna bombita, algún petardo, para amedrentar y advertir a sus compañeros que estamos en conflicto y no te hagas el vivo? Es cierto. Ahora, ¿qué ocurre a eso? ¿Da pie para que la policía rodee a los hospitales? Mire si ocurre algo. Hay pacientes. Hay personas que van a atenderse. Me parece que hay que bajar un cambio, incluidos los trabajadores que con legítimo derecho piden una recomposición salarial, pero hay que bajar un cambio. No me parece acertado de que la policía está en las puertas de los hospitales. Y mi impresión es que, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. ¿Y si todos los médicos no están agremiados en una misma entidad sindical y están en conflicto, y ellos son los que tienen que atender la salud en la provincia, alguien los tiene que escuchar, mi Dios. No se resuelve con formalidades ni pateando para el próximo gobierno. El viernes va a haber una gran movilización en la ciudad. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno y la justicia? ¿Va a poner policías en todas las calles? Creo que es hora de bajar un cambio. Creo que es hora de volver a ver la posibilidad de buscar una salida. Todavía falta, todavía falta casi 40 días para que asume el nuevo gobernador. Si esta escalada sigue en los próximos 40 días, ¿cómo cree que va a asumir el doctor José Manuel de la Sota? Dios quiera que a alguien se le ocurra alguna salida racional para que la escalada no siga. Hasta mañana.